La carrera primera Triste me dejaste, solo estoy pelando No quiero perderte, quiero que regreses No sé yo el motivo, no puedo entender Te vas y me dejas, no quieres volver Dicen que me quieres, dicen que me adoras Te fuiste muy lejos, pobre engañadora Dejo, me retiro, no quiero acordarme Las penas no matan, seguiré cantando ¡Que venga la segunda! No sé que me has hecho, pa' quererte tanto Para que mis ojos hoy sufran de llanto Cambiaste mi suerte, te portaste mal Yo sé que un día te arrepentirás Nunca te acuerdes, ni de mi nombre siquiera Me golpeaste el pecho, no vales la pena Pero me retiro, no quiero acordarme Las penas no matan, seguiré cantando